No es justo que nos hagan esto, venimos desde Querétaro y nos urge llegar Uruapan, así lo dijo Francisco García mientras se encontraba varado en la autopista siglo XXI en la caseta de Siragüen, así como él, decenas de automovilistas y transportistas se quedaron en la espera de que los estudiantes normalistas liberen la vía. Bueno, nosotros venimos de Querétaro y nos encontramos con este bloqueo, no sabemos, no tenemos información de cuánto tiempo va a ser, no sabemos qué están pidiendo, no sabemos nada y por parte del gobierno sería necesario que por lo menos nos dieran información, los esperamos, nos vamos a regresar, cuánto tiempo va a estar este bloqueo. Vamos a Uruapan, venimos de Querétaro. Bueno, nosotros nos hemos acercado más bien a la policía que hay aquí y nos han dicho, bueno, que el bloqueo empezó así una hora, hora y media y pues no se tiene información de cuánto tiempo va a estar este bloqueo. Entrevistada en el lugar, Magdalena Jiménez, quien iba acompañada de su familia, afirmó que no era justo lo que los estudiantes estaban haciendo, ya que ellos se dirigen a pasarse a sus vacaciones en Ixtapa, aunque también era incapacidad de las autoridades. Que son unas injusticias, que el presidente no hace nada, que nada más se la pasan perdiendo el tiempo y nos hacen perder el tiempo a nosotros, que son tontos, que hacen que nosotros perdamos el tiempo y que qué piden, solamente ellos lo saben y quieren que los escuchen, pero así no se hacen las cosas, quitándole a la gente su derecho de transitar, ¿para qué los tapan? ¿Para qué nos tapan el lugar a nosotros? ¿Por qué nos impiden caminar, transitar? Eso no está bien. En la vía estaban varados seis autobuses de las empresas Parí, Cunipur y Pecha, quienes esperaban a que los estudiantes desistieran el bloqueo, ya que las unidades se encontraban llenas de pasajeros que necesitaban llegar a sus destinos. La fila de vehículos era de aproximadamente cuatro kilómetros, mientras que la otra alternativa, que es la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, también estaba cerrada por la manifestación de los estudiantes. Ante tal situación, elementos de la Policía Federal División Caminos indicaron que evitaban que los transportistas llegaran a la manifestación para evitar que retuvieran más unidades. Con imágenes de José Hernández e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín